tributaria o como se le llame o que varia fiscal y tributaria porque es ingreso y gasto pero yo voy a hablar de las reformas pero no económicas porque para eso tenemos el mundo que dice que es economista no no yo no soy economista dice yo no soy economista yo hice una maestría eso es lo más economista que tengo cierto conocimiento pero yo no puedo decir nada no no porque el que no es que tú estás hablando al público a nivel mundial que te están oyendo me dice que tú vas pasiendo por el banco central permítenle la modestia si el mundo va por el banco vamos todos por el banco central ¿qué te gusta? el receso central, la hacienda señores mirenlo yo que quiero referirme a la oportunidad que tiene el PRN el gobierno y Luisa Binader para eh hacer lo posible cambiar la algunas estructuras eh del estado por ejemplo el PRN tiene mayoría absoluta congresional como la tuvo en su momento Balaguer el PRD PLD León Danilo todos y no hicieron lo que siempre eh proclamaban es decir eh el código penal por ejemplo ¿cuántos años? desde el año 2000 ¿verdad? desde el año 2000 no no antes del 2000 porque Franklin Almeida entró al comisionado de justicia antes del 2000 hablando del código penal y ahí están los resultados eh asaltan un banco un banco dos bancos ¿usted sabe cuánto es la pena por asaltar un banco? cinco años oye y usted sabe cuánto es la pena por cogerle el emprestado un banco veinte años entonces es mejor asaltarlo ¿cómo así? no 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 Marino no 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 Marino 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 no 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 Marino y usted sabe cuál es la pena para los delitos financieros ajá al máximo diez años es decir para los ejecutivos y un préstamo en un banco veinte años y treinta años entonces ¿qué es mejor? asaltarlo o cogerle el emprestado ¿tengo que cogerle el emprestado? no asaltarlo no lo cogerle el emprestado ¿qué pasa? Marino 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 y la pena de los invasores de tierra pero no me dejan hablar no me dejan hablar y los invasores de tierra no nada ninguna pena ninguna pena ese es uno de los problemas que tenemos un partido ya con el control del congreso un poco más en serio debe pensar no solamente en cambiar la constitución no solamente en una reforma económica también una reforma social jurídica y hasta educativa que es un desorden y de la salud ni hablar entonces el PRM tiene la oportunidad Luis Sabinader que dijo que son cuatro años y ya tiene la oportunidad de pasar a la historia si si no no el mundo en serio no tiene razón es que tiene la oportunidad cuatro años tiene la oportunidad de hacer todo lo que quiera dentro del respeto dentro de la norma y utilizando la mayoría congresional evidentemente tenemos allí congresistas que no tienen mucho aquí que ya andan hablando de de más reelección más reelección entonces yo le digo al PRM le digo al presidente Abinader a quien conozco hace muchos años éramos jóvenes yo le llevo 10 años a él que aproveche junto con tu amigo Félix Reina no es en Venezuela tú debes saber más con cualquiera de Félix Reina tú yo voy a llamar Félix Reina es una estrella un caballero de verdad que sí lo adoro lo adoro Félix Reina es mi papá y Marino es mi tío va por buen camino dos estrellas y por qué él maltrata al tío entonces un sabrina malcriado y un sabrina malcriado señores la cuestión es que para terminar porque no puedo hablar mucho ojalá que se ilumine el PRM y el presidente y cambien algunas cosas que queden para muchos años es difícil Héctor cambiar una 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 parte económica del país las reformas económicas siempre son difíciles nadie las quiere porque alguien tiene que pagar no, no, no muchos muchos las quieren pero no quieren ser agravados bueno, esa es la idea sí, entonces fue como yo te dije ahorita cuando tú tomas decisiones de poder tú tienes que saber a quién tú quieres beneficiar tienes que tener claro eso caiga a quien caiga no caiga a quien caiga porque aquí yo sé que hay aquí hay que distribuir tú sabes lo que tú hablas de una evasión fiscal aquí del sector empresarial de 350 mil millones de pesos y cuando tú le digas que hay que buscar 150 de eso ¿qué va a pasar? hay que tener la mano firme pero yo me gustaría en estos próximos cuatro años de gobierno que se apruebe finalmente el código penal con o sin causar eso tiene que ir rápido eso es una falsa de que la causa estoy de acuerdo contigo claro eso hay que salir el proyecto de ley de seguridad social la seguridad social pero miren la seguridad social se abre una venta de acciones en una empresa privada las AFP van y compran cuando distribuyan la ganancia se van a la AFP pero los dueños del dinero no ven un chele de eso ahora si quiebra la empresa y se pierde el dinero de la AFP ¿quién lo pierde? los dueños del dinero entonces todo este sistema es como un poco una farsa en contra de las mayorías ojalá que a alguien se le ocurra moderar un poco la ley de seguridad social en este periodo tú sabes qué pasa Mariano que interrumpa ahora estamos hablando de esos temas cuando esos temas lleguen al congreso ¿verdad? por ejemplo la 87-01 ahí tú verás el lobismo de ese sector empresarial bueno insaciable como lo llamaba Baraguer haciendo lobby para que ese para que ese tema no solamente que no se toque que se ha engavetado que es lo peor que es lo peor déjalo déjalo a tu tío si, si las AFP hicieron su trabajo para que el diputado de la Romana quedara fuera Pedro Botellos eso lo sacaron el sistema lo sacó de todos modos la reforma va ahora antes del 16 de agosto hay que esperar que el gobierno elabore ellos están trabajando no, no puede ir antes del 16 o si la va a someter puede introducirla y vamos a ver qué pasa bueno mira ciertamente cuando el presidente Luis Abinader asumió la presidencia de la república al poco tiempo digo yo quiero ser recordado como el presidente de las reformas reformador de los grandes y ciertamente hasta el momento en los primeros cuatro años ha sido más de lo mismo por razones que no vamos no vamos a ver explicar ahora la pandemia etcétera etcétera un espacio de de aprendizaje lo que sea pero la verdad es para que haya verdaderos cambios en la estructura política económica e institucional de la república dominicana estas reformas que propone el presidente de la república son excelentes y son necesarias para que haya un modelo económico un modelo de gobierno que provoque un mayor nivel de crecimiento de la economía pero que además provoque progreso e inclusión socioeconómica eso es lo que finalmente todo el mundo quiere porque se reconoce que la república dominicana tiene tiene capacidades de crecimiento sin embargo mucha gente todavía siente que las instituciones son débiles que la economía no favorece todo el mundo entonces como dice Héctor Guzmán ya el diagnóstico está hecho e incluso independientemente de que hay diferentes propuestas ya todo el mundo sabe cuál es el tipo de reforma que se necesita si aquí hay un déficit de alrededor de un 3 a un 5% cada año y se sabe que se evade el 65% del impuesto sobre la renta que se evade el 45% del ITEB y además se sabe quién es que evade eso porque nosotros no evadimos ninguna de esas cosas se sabe que hay un gasto tributario que son las exenciones y los subsidios que se le da al sector empresarial que representa un 6.5% señores de qué estamos hablando estamos hablando de que al al con que el sector empresarial otorgue el 50% de lo que se le da a ellos ya que no hubiese déficit y hay muchos de acuerdo estudios que se han hecho hay muchos sectores que ya no necesitan subsidios y que ya sin necesitarlo reciben más de parte del Estado que lo que ellos pagan de impuestos y algunos ni siquiera lo pagan porque lo evaden porque un 65% de evasión en impuestos sobre la renta es una barbaridad el mundo oye oye este dato que para enriquecer lo que tú estás diciendo estas son las declaraciones en esta semana del presidente del CONEP oigan esto el sojuán marrancino destacó que el país registra un déficit anual que ronda el 5% del PIB y oiga lo que dice y de cada peso recaudado a través del ITEVIS el Estado recibe solo 34 centavos mientras que los de los 66 restantes 47 no entran a las arcas públicas por evasión contrabando e informalidad entre otros males eso dice el ejemplo entonces eso eso en la reforma es lo que más claro lo que el gobierno tiene que enfrentar en la reforma el gobierno tiene que enfrentar eso el otro tema el otro tema señor es el tema eléctrico así se firmó un pacto eléctrico pero después que se firmó el pacto eléctrico es que se abren ese pacto difícil entonces hay que tomar las medidas que sean necesarias para resolver ese problema miren si ustedes buscan si ustedes buscan cuál es la deuda externa que tiene la República Dominicana cuánto se ha tomado en los últimos 25 años de deuda externa y usted la suma cuántos son los préstamos y después usted busca cuál ha sido el subsidio del sector eléctrico en los últimos 25 años ustedes van a ver que más del 60% si no más de lo que se ha tomado prestado es para pagar el subsidio eléctrico entonces ese es un verdadero problema que en la República Dominicana entonces hay dos hay dos asuntos que el gobierno tiene que tratar estar con decisión política y estar dispuesto a enfrentar al que sea si quiere que realmente la situación cambie una es una reforma una reforma progresiva y lo otro cómo vamos a empezar a tomar las medidas pertinentes para que ese déficit eléctrico empiece a bajar cada año de manera sostenida no va a crecer como ha estado pasando en los últimos años y si nosotros hacemos una reforma fiscal bien elaborada como todo el mundo sabe que tiene que ser y está dispuesto a quitar todos los privilegios en el sector eléctrico señores en 10 años la economía no se está saneada y luego las otras reformas también son todas necesarias y ese será el gran cambio que yo espero que el presidente Luis Abinader tenga la voluntad política para hacerlo en estos cuatro años yo lo que creo que también la voluntad la deben tener los congresistas y yo quiero sumarme a lo que dijo Marino si yo lo sé pero independientemente acuérdate que la mayoría es del PRM dentro del congreso pero también tenemos de la fuerza del pueblo también tenemos del PLD y yo creo que es tiempo ya de que ese congreso que el país escogió realmente puedan legislar a favor de esos ciudadanos que tengan ese compromiso no tan solo con la circunscripción o por el segmento que ellos fueron escogidos sino que ellos son diputados y diputadas senadores y senadoras a nivel nacional entonces ya el país necesita por ejemplo el tema del código penal aquí se necesita urgente lo que es el código penal para poder frenar para poder enfrentar sobre todo con sentencias ejemplares nuevas modalidades que ya tenemos en el país y que con este código penal lamentablemente la justicia no se aplica como debe de aplicarse por ejemplo el proyecto de ley de la seguridad social eso se tiene que aprobar también para mí de manera urgente ¿por qué? porque aquí hay muchas necesidades y lamentablemente el empleado o el empleado o los ciudadanos y sobre todo los más de los más poseídos señores son los que más sufren y los que están sufriendo sobre todo con el tema de la salud porque aquí todas esas ARS todas esas AFP señores lo que están es como dicen coloquialmente y discúlpenme como un vampiro chupándole la sangre a uno entonces yo creo en este sentido de que tenemos que tener allí adentro personas que realmente estén comprometidas con estos proyectos que realmente se necesitan para nosotros poder solucionar algunos males que están pasando actualmente yo estoy cansada de ver congresistas que lo que van allí a sentarse lo que van allí es a disfrutar de un salario que ni siquiera saben escribir que ni siquiera saben leer que ni leen los proyectos de ley que no saben ni siquiera analizar pensar y da vergüenza da vergüenza entonces así mismo también como dijo Pacheco que hay que reducir el tema de los diputados yo también estoy de acuerdo con ese aspecto yo creo que es tiempo de que ese congreso haga y juegue su rol que debe de jugar no es que la mayoría se imponga sino que también la oposición porque también este es un compromiso de la oposición cumpla su rol allí adentro y si realmente la mayoría como como es el caso del PRM están tal vez aprobando o legislando con leyes que tal vez van en contra de la dignidad y sobre todo del bienestar de este país que juegue su papel que juegue su papel en este aspecto quería decir eso porque yo creo que ya es tiempo compañeros de que ese congreso haga su rol y que realmente esos congresistas puedan legislar a favor de este país yo creo que en gran medida lo que hay que es sincerarse la clase política y la empresarial porque aquí se sabe por qué no se cumple los políticos dependen de esa élite financiera y esa élite financiera no quiere ceder incluso cuando se habla aquí de pactos sociales es una burda mentira porque evidentemente son los dueños de los grupos financieros los grupos económicos más importantes en materia de salud en materia de la economía no quieren ser fíjense que ellos mismos se confiesan un 47 un tanto por ciento del ITE que cobran a la gente que no estamos hablando de inversiones que hagan es que tú vas y la pagas eso se llama eso se llama robo entonces ellos retienen eso que le corresponde al Estado administrar y se quedan con ellos entonces a la hora de administrar todas esas agencias de la RDS la AFP hay todo un desmadre frente al ciudadano común entonces la clase política que es financiada por esos mismos grupos tiene que ver la gente que dirige las organizaciones políticas en el caso del presidente de la república que cada vez que él quiere un proyecto antes de en el pasado cuatro años pero ahora que lo tiene todo me dicen que ellos quieren más o menos que en esta transición se ocupe una buena parte de todo esto con los legisladores que se van y lo que se quedan que para lo que se van es extraordinario eso irse a su casa bien pagados que por cierto hablando tomando en cuenta no estamos hablando de la otra tomando en cuenta lo que dijo Marino sobre las penas debería de legislarse debería de legislarse para que el que se robe los impuestos también se las una pena dura una pena dura porque yo te voy a decir una cosa nosotros estamos hablando del banco pero tú sabes quiénes son los que se roban dice un millón y medio pero cuando esa gente se roba no son dos cheles son miles de millones bueno son 350 mil millones de pesos 350 mil millones que estamos hablando es mucho dinero que está robando pero y los 2 mil millones no es batiente que es una palabra lo que pasa que yo devuelvo una palabra bonita esa evasión ilusión es robando que están juntos no 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 ahora 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 no te gusta no 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 está bien no no director le dejamos le dejamos bueno pone corrupción ahí sí eso es corrupción ahí sí o evasión eso es corrupción o se puede decir una nueva una nueva acepción robusión ahora 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 hay que hay que hay que decir algo señores es increíble el tema de dos personas en dos personas hay dos mil millones de pesos que se habían robado ¿verdad? ¿no te imaginas? dos mil millones representación del mexicano oiganme en el estadio olímpico como si nada solamente solamente con la devolución de mil millones de mil millones de pesos a una persona solamente con eso es una investigación que hay que hacer ¿dónde diabos te sacó mil millones de pesos? un coronel un coronel devolviendo mil millones de pesos ¿eh? un empresario devolviendo mil millones de pesos ni milos hijos de oficiales no no yo no he mencionado el nombre no pero no no porque son varios porque son varios pero mira hay una hay una hay un hay un símil que hizo un comediante ¿no? con el tema este de los de los dos mil millones de ellos y lo que asaltan los bancos bueno el que asalta el banco por ejemplo un millón seiscientos mil pesos eso son los dineros si él devuelve por ejemplo los seiscientos mil se queda que un millón lo puede soltar un millón seiscientos mil